Muchas gracias, señor presidente. Como lo ha comentado, vengo a presentar iniciativa de reforma a la Ley General de Salud en su artículo 3 y 27. Y de un tema que consideramos es importante se pueda incluir y empezar a trabajar fuertemente cómo es el cáncer en niñas, niños y adolescentes. Las cifras son muy duras, el problema lo es. Y si nos atenemos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que habla que el año pasado tuvimos 160 mil nuevos casos de cáncer de niñas, niños y adolescentes. Cuatro de cada cinco niños no tienen los recursos para atenderse. Otro dato interesante es que el cáncer es considerada la segunda causa de muerte de los niños y las niñas mexicanas. Y algo que nos preocupa sobremanera es cuántos sobreviven a este problema. Los datos oscilan entre el 30 y el 50 por ciento. En este año en el que vamos, ya tenemos 18 mil nuevos casos de cáncer de niñas y niños. La problemática es muy seria, muy lastimosa y pareciera que los datos, sobre todo de los que sobreviven, son la gente que sí cuenta con recursos. Esto quiere decir que la pobreza también es distintivo para que nuestros niños y niñas no estén sanos de un problema tan serio. Yo estoy proponiendo una reforma a los artículos que han comentado, el tercero y el 27. Toda vez que el derecho a la salud es un derecho consagrado en la Constitución, es uno de los derechos más importantes que tenemos en el país. Luego entonces, nuestra propuesta en primer lugar es una gran campaña para prevenir, pero por sobre todo, que sea incluida en la Ley General de Salud esta solicitud. No puede ser posible que la salud de nuestros niños y niñas esté en riesgo como hasta ahora lo estamos viviendo. Estamos pidiendo la promoción y cuidado de la salud de los menores de 18 años, de forma particular en la prevención, detección oportuna y atención de cáncer en los niños y niñas y adolescentes. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales de conformidad con el párrafo tercero del artículo cuarto constitucional. Estamos pidiendo una atención integral que comprenda la detección y atención oportuna en el padecimiento de un mal, que es la segunda causa de muerte de nuestras niñas y niños, como es el cáncer. Las leucemias que es uno de los índices más altos que tenemos. Por su atención, muchas gracias.